Otro día más al canal, para los que lo conocéis, me llamo Alba en este canal, en cuanto principalmente DIYs. Hoy os traigo tres ideas para transformar vuestros pantalones viejos en bolsos. Hace un par de semanas subí un vídeo donde transformamos cejanos viejos en ropa en tendencia y os encantó. Muchos me comentasteis que por qué no hacía lo mismo con bolsos y me encantó la idea, así que he decidido hacer este vídeo. Los tres bolsos son muy diferentes, así que espero que todos encontréis un bolso a vuestro gusto. Y no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para la primera idea, descoseremos la pierna de un pantalón por la mitad. Y con la tela, haremos tiras de aproximadamente medio centímetro de ancho. El patrón del bolso, como estáis viendo, debemos cortarlo en una malla de plástico. Ese patrón incluye el cuerpo, el fuelle, la base y la solapa. Así podremos hacer todo el bolso con una única pieza. Para colocar las tiras tejanas en la malla, utilizaremos una aguja. En cuanto a diseño, decidí hacer cuadros alternando cinco líneas verticales y cinco líneas horizontales. Cada línea tiene una longitud de seis cuadritos. Para que el interior del bolso también nos quede cubierto de tiras tejanas, una vez hayamos hecho una línea en vertical, debemos ir al siguiente agujero de arriba en diagonal. Pasaremos aguja y hilo por el primer agujero, lo sacaremos por el sexto e iremos en diagonal al primer agujero de la siguiente línea para repetir el procedimiento. Si mi explicación no queda del todo claro, mirad atentamente el vídeo. Las líneas horizontales las haremos de la misma forma que las verticales, pero en vez de contar seis cuadritos hacia abajo, los contaremos hacia la derecha. El diseño de este bolso decidí hacerlo muy simple porque me pareció que la tela tejana deshilachada de por sí ya era muy bonita y no hacía falta hacer un diseño complejo. Lo que sí que hice fue utilizar las piernas de dos pantalones diferentes para que el bolso tuviera diferentes tonalidades. Una vez tengamos toda la malla cubierta de tela, a las dos partes que os estoy señalando les daremos un acabado más limpio o más profesional, volteando el plástico con una tira tejana. Para hacerlo, debemos pasar aguja e hilo por cada uno de los agujeros, siempre en la misma dirección, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Para montar el bolso, debemos unir los dos lados al cuerpo. Para unirlos, debemos pasar la tira tejana por un agujero del lado, un agujero del cuerpo y tirar de la tira. Pasar la tira por el siguiente agujero del lado, el siguiente agujero del cuerpo y tirar. Ambas partes tienen el mismo número de cuadros para que las piezas concuerden. Una vez tengamos la parte delantera hecha, haremos lo mismo con la parte trasera. Para terminar con el bolso, haremos dos cosas. La primera, colocar el cierre que más nos guste. En mi caso, coloque este que estáis viendo en pantalla. Y la segunda y última cosa que haremos será colocar la cadena que más nos guste en el bolso. Para la segunda idea, cortaremos dos trapecios tejanos de 60 x 50 x 35 cm. Para empezar, cogeremos muchos retales de tela tejana y los colocaremos encima de los trapecios. Estos retales son los trocitos que me sobraron del vídeo donde transformamos tejanos viejos en ropa en tendencia. Una vez tengamos las dos piezas cubiertas, las encararemos y las coseremos por cada lado. Ahora, cogeremos un rectángulo de 40 x 10 cm y lo coseremos en la base del bolso. Una vez cosido, giraremos el bolso y haremos el forro, siguiendo los mismos pasos que hasta ahora. Para juntar el forro al bolso, debemos colocar el bolso girado dentro del forro sin girar y coserlo por todo el alrededor, dejando una pequeña advertura para girar el bolso. Cuando tengamos el bolso girado, coseremos la advertura. Como la base del bolso era muy normal, por así decirlo, decidí doblarle las esquinas 8 cm hacia adentro y colocar un ojal de metal en cada pliegue. Si os pasa como a mí y no tenéis una máquina para poner ojales, no pasa nada porque los podemos poner a mano. Primero, cortaremos la parte trasera, la que sobresale a 4 ojales. Después, marcaremos el punto donde queremos el ojal, recortaremos las telas, colocaremos el ojal que no está recortado en el agujero, le haremos unos cortes, colocaremos el recortado y chafaremos las pestañas del primer ojal. Ahora, repetiremos estos pasos en los otros 3 pliegues. Para el asa del bolso, decidí coger una cadena metálica y pasarle dos tiras de tela tejana en forma de S, tal y como estáis viendo en el vídeo. Finalmente, pasaremos la cadena por los ojales, uniremos el principio y el final, abriendo y cerrando una de las anillas y ya lo tendremos hecho. ¡Suscríbete al canal! Para la última idea, cogeremos la parte del tiro de un pantalón, lo doblaremos por la mitad, asegurándonos que la cinturilla de la parte delantera y trasera concuerdan y le marcaremos y recortaremos un rectángulo de la medida deseada, en mi caso, 23 x 15 cm. Una vez tengamos la tela recortada, coseremos el bolsillo del pantalón para que no se abra. Ahora toca la parte más divertida del DIY, decorar el bolso. Este bolso quería que tuviera mucho brilli-brilli, así que hice un diseño floral con brillantes, lentejuelas y avalorios. Ahora cortaremos dos telas de forro de la misma medida que la base y las coseremos junto a una cremallera. Esta es la forma en la que debemos colocar las piezas para coser la cremallera. No sé cómo explicarlo con palabras, así que mirad atentamente el vídeo. Para cerrar el bolso, debemos colocar en un lado las dos telas tejanas, en el otro lado las dos telas de forro y coser la pieza por todo el alrededor, dejando una pequeña advertura para girar el bolso. Una vez tengamos el bolso girado, nos quedará algo tal que así. Para terminar con la base, debemos cerrar el agujero por donde hemos girado el bolso. Finalmente, pondremos la asa y ya tendremos el tercer y último bolso terminado. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.